Hoy va a ser el día más feliz de mi vida. Hasta que llegaron ellos. ¿Eres bueno con las armas? No es mi fuerte. ¿Y cuál es tu fuerte, soldado? Es que yo no tengo fuertes, mi capitán. Madre mía. Y el dios queda en la paz. Levantó entre los muertos al gran pastor de las ovejas. ¡A nuestro señor Jesús por la sangre del pacto eterno! ¡A él ya nos lo dio por los siglos de los siglos! ¡Amén! Mal Nacidos Próximamente 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 Gracias por ver el video.